Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Hoy quiero compartir la importancia de las relaciones. Cómo comprender que nuestra vida va a estar basada en relaciones. Dios es relacional, es la primera relación y la más importante con Dios. Tenemos la relación con nuestra familia o el núcleo familiar, esposa, esposo, hijos. La familia es el núcleo principal. Luego vienen familiares, amigos, conocidos y el prójimo. Y el Señor lo primero pues nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que nuestra relación primordial y más importante es nuestra relación con Dios. Pero nuestra espiritualidad se refleja en nuestra relación con las demás personas. Por eso es tan importante este tema acerca de la importancia de las relaciones. ¿Con quién te asocias? Entonces es muy importante entender nuestra posición en nuestras relaciones. Tendremos personas superiores a nosotros en conocimiento, en posición, en autoridad. Estas personas, nosotros debemos pedirle al Señor, tener sabiduría para tratarlas, entenderlas y entender que también son las personas que Dios ha puesto para promovernos, ayudarnos, desarrollarnos y llevarnos a un nuevo nivel. Siempre yo estoy entendido, comprendo que van a venir personas a mi vida que serán superiores que mi persona en el área, por ejemplo, ministerial. Y que esas personas serán usadas para llevarme al siguiente nivel. Entonces hay personas que, y esto se aplica en todas las áreas, tal vez tú tienes un trabajo, una compañía, van a haber personas que Dios va a poner que tienen mayor capacidad, experiencia, entrenamiento. Y son las personas que te pueden ayudar a llevarte a la siguiente etapa en tu trabajo, en tu negocio. Entonces, esos no son amigos, son personas que tenemos que aprender a tratar con respeto, porque precisamente Dios las ha puesto en un nivel mayor, pero las ha puesto a tu lado para impulsarte al siguiente nivel. Luego tenemos las personas iguales, vamos a decir, estos son los familiares, amigos, compañeros con los que podemos divertirnos, destensionarnos, desarrollar esas relaciones, son muy importantes para nuestra salud emocional. Solo que tenemos que tener en cuenta que si son personas que no están metidas con Dios, que son tibias con el Señor, que están frías con el Señor, que no nos desenfoquen de nuestra vida con Dios. Podemos compartir con ellos, podemos compartir con ellos, siempre y cuando nosotros seamos los que los inspiremos a ellos a llegar al Señor, acercarse al Señor y no ellos que nos alejen de Dios. Recordando que el Señor se mezclaba con todo tipo de personas, inclusive pecadores, la gente menos querida en la sociedad de Israel, Jesús compartió con ellos. Pero él provocaba que estas personas cambiaran, regresaran a su vida o dejaran esa vida para convertirse al Señor. Entonces tenemos que tener eso en cuenta en cuanto a nuestras relaciones personales que son igual a igual. Esto vuelvo y le digo, son las personas de mucha confianza, como familiares, amigos muy cercanos y que no tienen nada de malo siempre y cuando defendemos, defendamos, cuidemos nuestra relación y vida espiritual con Dios. Eso es porque una relación equivocada te puede sacar de las cosas de Dios, te puede desviar del camino del Señor, te puede promover al pecado y a la destrucción. Entonces tenemos que tener eso en cuenta en nuestras relaciones iguales. Tenemos personas superiores, cuando hablo de superiores es porque Dios los ha puesto con una capacidad mayor y son para ayudarnos a nosotros a pasar al siguiente nivel. Tenemos las personas iguales, que son las de más confianza como familiares y amigos, que son las en las que compartimos mucho de la parte de nuestra vida, pero que tenemos que tener cuidado de que no nos alejen de Dios, sobre todo cuando son amigos o familiares que de verdad nos nos llevan a alejarnos del Señor. Y tenemos las relaciones con personas que necesitan de nosotros. Esto es en cualquier área laboral, emocional, espiritual o económica. Son personas que ahora Dios las pone a tu lado, pero ahora tú eres el que las va a ayudar, el que las va a promover. O sea que en tu área, en tu área, en tus habilidades, bueno, van a venir personas que te ayudarán a desarrollarlas, pero también van a venir personas que tú serás el que les vas a ayudar a desarrollarlas. Tenemos, por eso es que van a ver, tenemos que aprender de las relaciones, con quién nos estamos relacionando, porque de acuerdo a con quién, en dónde y cómo lo vamos a tratar, cómo nos vamos a relacionar con esa persona. Por eso es importante identificar qué tipo de relación en la que estás teniendo con esa persona y cómo sacar el mayor provecho de esa relación. Si, por ejemplo, tú eres el que tiene la capacidad para desarrollar, mejorar a la persona. La persona, Dios la ha puesto a tu lado para que tú la ayudes a superarse. Entonces, a veces lo peor que puede pasar es que tú bajes y al contrario, esa persona que necesitaba tu ayuda ahora te bajó a ti de nivel porque no entendiste que Dios la trajo para que tú la ayudaras a subir. Y viceversa, cuando Dios pone a alguien en un nivel superior para ayudarte a ti y tú tratas de no escuchar, eres terco, no haces caso, no te das cuenta que esa persona Dios la puso para ayudarte. Y tú, en vez de tomar lo que tiene, lo criticas, en vez de recibir lo que Dios ha puesto en esa persona, le tienes envidia. En vez de recibir lo que tiene esa persona, empiezas a tener envidia. Entonces, no estás usando correctamente, entendiendo correctamente tu posición en la relación. No tiene nada de malo. Todos nosotros vamos a tener personas superiores, iguales e inferiores, superiores que me empujan, iguales que son las que con las que me relaciono, con las que comparto más tiempo porque son familia, amigos, personas muy allegadas. Pero muchas veces esas personas no son las que me van a subir. Muchas veces esas personas me pueden bajar. Entonces, tengo que tener cuidado de proteger mi vida espiritual para poder seguir compartiendo con ellos. Y está el tercer grupo, que son las personas que están por debajo de mí en alguna área y yo tengo la capacidad, el conocimiento, la sabiduría de superarlos, de ayudarlos a avanzar y superar en esa área. De manera que espero que le haya, que esto que he compartido hoy sea de bendición para usted porque esto lo tenemos que implementar en todas partes. Cuando estás en un trabajo, tienes que identificar cuáles son las personas que son tu jefe, cuáles son los administradores, los que están sobre ti. También identificar quiénes son los que son igual que tú y quiénes son los que están más abajo para ayudarlos. Porque se trata esto de entender que en todo momento yo voy a estar en esas tres posiciones igual. Unas veces seré superior, otras veces seré igual, otras veces estaré abajo. No hay nadie en esta tierra que esté siempre arriba. Usted puede hablarme del presidente, del rey, pero en algún momento ellos tendrán que ir al doctor y en ese momento el doctor es el superior porque ellos tienen que escuchar al doctor, seguir la dirección del doctor, aunque sea el presidente. En ese momento el superior es el superior, entonces qué significa que esa persona, el doctor, que es el que sabe de medicina, es el que te está ayudando a ti para que supere la enfermedad. Entonces vuelvo a decirle, no se trata de competencia, se trata de saber en dónde estoy, con quién estoy y cómo debo tratarlo, porque en todo tiempo, toda nuestra vida vamos a tener estas tres relaciones, superiores, iguales e inferiores. Y también yo voy a ser superior, igual e inferior. No se trata de que aquí nadie es superior a nadie, es que todos nosotros nos necesitamos de diferentes maneras. Y yo puedo ser superior en ti, por ejemplo, por lo del área pastoral de la iglesia. Pero si tú eres, vamos a decir, mecánico, tú eres superior a mí en la mecánica. Yo no puedo ir y llevarte tu carro y como soy el pastor, decirte cómo arreglar el carro. Yo no sé de carro. Yo tengo que acondicionarme a tu superioridad como mecánico. Entonces cada uno en su rama, en su posición, debe entender qué es lo que necesita y qué es lo que tiene para dar y cómo lo va a hacer. Esto se llama sabiduría. Y cuando eres sabio en tus relaciones, vas a poder ayudar a mucha gente, pero también vas a permitir que personas que Dios ha puesto a tu lado, que te puedan ayudar, tú puedas recibir de ellos lo que tienen. Si no eres sabio en esto, no ayudarás a los que tienes que ayudar y no recibirás de los que tienes que recibir. Entonces le pido al Señor que a todos nosotros nos dé sabiduría para entender relaciones. Que Dios les bendiga en esta mañana. Un feliz día.